Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de las 7. Tenemos la intervención y la rueda de prensa que dio anoche el ministro de salud y protección social de Colombia, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, sobre la situación que tienen estas EPS en nuestro país, da una explicación y por supuesto aquí está el ministro de salud y protección social de Colombia. Nosotros hemos venido recalcando desde hace mucho tiempo que hay una situación estructural y grave dentro del sistema. No se nos ha escuchado. Nos quieren indigar algo que no nos pertenece. Dos decretos, uno del 2014 y otro del 2016, creando lo que es el PRI, que es un programa de recuperación institucional en el 2016. Porque todas esas EPS, en su gran mayoría, no cumplían. 2014 se les dio siete años. El doctor Alejandro Gaviria, que hoy tanto habla, les dio diez años. Y usted ha visto cómo de 150 vamos en solamente cinco que cumplen. Solamente cinco que cumplen. Hemos advertido a la saciedad el problema que hay y la situación grave que se está presentando. No hoy. No hoy. Diecisiete millones de colombianos, supremamente importante, de que deben de tener toda la tranquilidad, de que sus afiliaciones, sus cotizaciones, a los que están en el régimen contributivo, a los que el Estado les está prestando a través del régimen suciedado a la salud, pueden estar totalmente tranquilos. Estas intervenciones, como claramente lo ha dicho el señor interventor, el doctor Leal, tienen que ver en el sentido de hacer una prevención para evitar futuros daños que se puedan presentar.